Si hay algo que me gusta en la quinta pata es que podemos tener la capacidad de hablar cualquier tema y que ningún tema lo menospreciamos y hasta de mecánica cuántica, sabes que es el único tema que nos ha faltado, temas de cocina, recetas y lo que me gusta a mí cocinar, porque de ahí en fuera hemos tratado los temas y eso es lo interesante de la quinta pata y pasando a otro tema ahora, que no tiene que ver ni con cocina, ni alcantarillas, ni con mercenarios de Europa, Luini Corporan, este muchacho que tiene un podcast que normalmente se dedica o abarca todo el tema del urbano, entrevistó a Alfonso Rodríguez en los días pasados, que por cierto a mí hasta me sorprendió ver su escenografía de este Luini Corporan, muy buena esnografía, muy buen gusto, muy buen colores, si por cierto, muy original también, no sé si sea original o no, no sé, pero a mí me gustó, que bueno, no me esperaba eso porque voy a confesar una cosa, es la primera vez que me pongo a ver completamente un programa de él, lo vi completo porque Alfonso Rodríguez me llamó mucho la atención, empezó a dar una entrevista y unas declaraciones muy interesantes para mí, donde le aprendí mucho además y por eso lo seguí viendo. Pero entonces al final de la entrevista, ya en los últimos dos, tres minutos de la entrevista, sin mencionar a Santiago, oye, que fue, no sé si fue planeado de ellos antes de la, de la entrevista, pero sin mencionar a Santiago, lo empezaron a atacar, le decían hombre, pero obviamente en el, en las declaraciones que estaban haciendo, tú sabías que iba a eso a, a Santiago. Entonces cuando. Pero ¿cuál es Santiago? Santiago Matías. Santiago Matías, a lo foque. A lo foque, acuérdate que ya. Tú ves que Elis, eh, Luis. No, pero Santiago Matías, ¿quién es este? Luis, ni Santiago. Acuérdate que para coronar. Sí, sí, no, acuérdate, agregarte esto, para coronar, Santiago consiguió, no sé cómo el señor que lo compró, lo consiguió, el username en Instagram, a lo foque, finalmente. Ah, ¿por qué no lo tenía? No, 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 tenía a lo foque views, a lo foque radio, pero a lo foque solo, a lo foque ya él lo tiene, y lo reemplazó con su nombre personal, no se lo dio a la empresa, sino él, a lo foque, porque a lo foque, 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 a lo foque. A lo foque, a lo foque, a lo foque. A lo foque, a lo foque, a lo foque. Bueno, el chiste es que dos o tres minutos antes de que terminara la entrevista, empiezan a cuestionar el contenido de Santiago, y Alfonso ha sido muy, muy enfático en decir que, que ese muchacho debe de aprovechar su plataforma para poder de alguna manera discernir en que esto está bien y esto esté mal, o sea, es tanta la influencia que tiene ese muchacho, y lo reconoce Alfonso, que es una de las cosas que me gusta de él, que es muy objetivo, así como es tajante y es muy, muy claro, que es muy frontal, por lo menos aceptó que esa plataforma es la más importante de este país, lo dijo ahí, que tiene mucha influencia ese señor, ese muchacho, en los jóvenes, lo ha aceptado, para mí eso es ser objetivo, esté de acuerdo, no estoy de acuerdo, como él dijo, a mí no estoy de acuerdo con él, pero la realidad es esta, ese muchacho tiene una influencia en la juventud muy fuerte que nadie tiene, y tiene una plataforma muy importante, o la más importante en la República Dominicana. Él debe reconocer que dentro de las influencias de Alofoca debe estar él, Alfonso Rodríguez, como una de sus influencias en la comunicación. No, no lo sé, pero el chiste es que empiezan a atacar. ¿Tú crees uno más Alofoca que Alfonso Rodríguez? ¿Por qué? No, por la forma de comunicar. Por la forma, Alofoca. Pero adelante, adelante. Es la forma de él, y de hecho, Luini lo cuestionó cuando le decía, pero tú utilizas malas palabras, le dijo a Alfonso. Sí. Y le dijo, bueno, sí, es una forma mía de ser, y yo lo que utilizo es tu maldita madre, pero yo no uso el MMM-Bain. Oh, Dios, yo no robo motor. Yo le criticaba esa palabra, pero Alfonso decía que toda su vida, en lo privado y en lo público, siempre ha utilizado esa expresión que él es muy de él, pero que muchas veces es una cuestión hasta, como digo, como inconsciente, y lo dice. Sí. Pero bueno, el chiste es que eso hizo que, de alguna manera, Santiago y Luini atacaran a Santiago, y Santiago se lo cogió personal, cogió el pedacito ese, y en una entrevista que le hacen a Santiago, en un programa de su plataforma, que no recuerdo bien cuál fue el programa, pero dentro de su plataforma, ven que hay varios programas, dice claramente, da un mensaje directamente a Luini, le dice, esto ya se fue a lo personal, porque le sacaron la ficha de la DNCD que tiene Santiago. Ahí, en la entrevista con Alfonso. Con Alfonso. Alfonso retomó lo de la ficha de la DNCD, que cómo tú vas a tener autoridad moral si tú estás fichado, y empezó a atacarlo por ese lado. Entonces, Santiago, en el programa que lo entrevistaron, que no recuerdo cuál, pero fue en la plataforma de Alofoque, dice que esto ya es personal, ya te pasaste, se lo dice a Luini, ya te pasaste de lo profesional a lo personal, y ahora sí te voy a destruir. Prepárate, así lo dijo, porque te voy a destruir. Obviamente dice profesionalmente, en lo que tiene que ver con los podcast y todo esto, pero que ya esto, ya no, ni me vas a ver junto nunca, porque te voy a aplastar. Entonces, ahí viene una cierta amenaza profesional, y eso se ha desatado en, ya tú sabes, las mismas cosas virales y la chismografía que le gusta a la gente. Vamos a ver, Mario Herrera, ¿qué tienes que comentar sobre esto? Bueno, mira. Ah, un esfuerzo, ah, un esfuerzo y comenta algo sobre farándula. Hay cosas importantes ahí, que trascienden el tema de la farándula, que son las posiciones que tiene Alfonso Rodríguez, porque Luini no, Luini lo que está intentando, ¿verdad? Hacer un sonido viral, buscando su contenido, que eso es lo que hacen en ese tipo de plataformas. Ahora, Alfonso Rodríguez es un funcionario de este gobierno, un diplomático. Entonces, yo tengo la mala experiencia de saber de que, principalmente, el pueblo dominicano, la gente, no entiende lo que es el concepto de la moral. Y liga, aunque está muy estrictamente ligada a la moral y la ética, pero la confunde, no entiende. Entiende que una persona que tiene una convicción de una situación o de una forma de ser, que yo la entiendo como mala, es un inmoral, cuando no es así. Cuando, si tú me pones a cuestionar a mí la moral de Santiago, yo soy muy crítico de Santiago, y la moral de Alfonso Rodríguez, para mí, Santiago tiene más moral que Alfonso. No joda. Sí, y te voy a explicar por qué. El hecho de que Santiago, por ejemplo, tuvo esa situación de la DNCD, que él nunca la ha ocultado. No ha podido. No, pero tampoco la ha negado. No puedes negarla. Yo te digo a ti, bueno, pero Alfonso Rodríguez, por ejemplo, por ejemplo, dijo públicamente en esa entrevista, a tono de chanza, yo no robo a Chelito, si fue en 200 millones de dólares, yo me lo robo. Hasta mato por eso. Dijo él. Entonces, con tú, por ejemplo, eres funcionario, y te parcializas a unas acciones que tú muchas veces has criticado, porque él está parcializado con acciones, por ejemplo, del gobierno, de las que él fue muy crítico, las calla por el simple hecho de que él es parte ahora del gobierno. Para mí eso es una doble moral. Para mí eso es una doble moral. O un político dominicano. ¿Eh? O un político dominicano. Bueno, yo sé que tú vas a estar defensiva, porque siempre y cuando sea a favor o en contra del PLA, tú estás como Alfonso. Oye, ahora. Claro, porque eso es la unidad constante. Tú eres un tipo más coherente en tu moralidad. No, pero no te disperse. No, te dio miedo ahora. No, dale. Tú eres un tipo más coherente ahí porque tú te enfocas en la parcialización. Igual, entonces, Alfonso, ahora que es funcionario, cosas que él criticaba, ahora las defiende. ¿Verdad? Entonces, ahora no comulga con gente que critica las cosas que él hacía anteriormente. Y es funcionario. Y dice públicamente, yo no me robo caballada, pero si son muchos, me robo. Que tú lo ves como una chanza, como una chercha. Claro que lo dijo un chercha. Claro que lo dijo un chercha, pero hay que cuidar la forma. Yo no estoy viendo a un productor de cine. Yo no estoy viendo a un simple comunicador haciendo un show en un radio. Yo estoy viendo a un diplomático que representa a mi país saliendo en televisión diciendo que él, si son 200 millones de dólares, él se los roba. Tú puedes decir lo que tú quieras de otros funcionarios, que se los robaron. Pero ese nunca dice que se va a robar ni que se los roba. Es el problema que lo diga. Entonces, no, que lo diga y que lo haga. Porque ¿cuál es la diferencia? Si uno que me dice que no lo va a hacer, se los roba. ¿Qué va a hacer uno que dice que sí, que se los roba? Da lo mismo, da lo mismo. Entonces, ahí tú ves una diferencia en cuanto a la actuación de él y de Santiago. Para mí es más inmoral él que Santiago, mil veces, en ese sentido. Entonces, esa es mi crítica hacia Alfonso Rodríguez, que dicho sea de paso, dicho sea de paso, en esa plataforma en la que le hicieron la entrevista, que está Luini Corporán, que repito, lo que se asumó a eso para hacer un show, un espectáculo, criticando a Santiago, se le ve un poquito refajo a Luini en el sentido de que quiere caerle atrás al nivel de impacto que tiene Santiago. ¿Verdad? Porque cuando tú haces un contenido y mencionas a los foques, y yo agarro, este video ahora le agarramos y le ponemos la foto de Alfonso, y la verdad detrás del pleito, y ya por eso nos garantizan los otros 500 views. O sea, todo el que hace contenido sabe eso. Y por eso la emprende contra Santiago, no porque tenga una crítica genuina con Santiago, o una malcreencia con Santiago genuina, sino un interés trasfondo. ¿De qué? Utilizar a Santiago de Boletilla. Engancharse a la ola. Engancharse a la ola y coger par de views. Claro. Así funciona el sistema. Entonces ahí tú dices, bueno, eso es una estrategia de Luini, pero de Alfonso no. De Alfonso no. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Alfonso, que viene de un extracto del que viene a los foques, que surgió de un extracto como el que viene a los foques? ¿Cómo así? Sí, pero profesionalmente hablando. Yo estoy hablando del trato social. Ah, ok, ok. Alfonso, por ejemplo. No, 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 no. Yo estoy hablando de... De una época diferente también. Recuerda que Alfonso fue disruptivo en la forma de hacer comunicación. Sí. Él estaba buscando oportunidades que no se la daban. Y el tipo vino con una forma que rompía con los esquemas que estaban en el momento. E impone un estilo que fue exitoso. Entonces, esa lucha, esa pugna de poderes, y esos bloqueos que él tuvo por su propia forma de ser, porque, como dice el maracayo, Alfonso era el Santiago de ese entonces, en su forma. No quizá en el alcance, en el impacto, pero en su forma. El pueblo de Santiago, malabaloso, rebelde, echaba boche, botaba gente, un desorden. Entonces, tú ves a Santiago, que hace más o menos lo que tú, pero multiplicado por mí, y tú ahora lo criticas o lo atacas por el simple hecho de que tú no acumulas momentáneamente con él, para mí eso es doble moral. Para mí eso es doble moral. Para mí eso es doble moral. Él quiso venderse de imparcial, como cuando dijo, dije, no, hay que reconocer que él, que se la dio, que él me influyó. No tiene que dársela, es que lo es. Y por más que tú digas que no, eso no va a ocultar la verdad. Ahora, cuando tú te escudas en una verdad para luego implantar una manipulación, para mí esa es de las más oscuras de las falsedades que se puede hacer el ser humano. Muy bien, Delio, vamos a ver. Bueno, primero, quería señalar lo de la diferencia de la ética y la moral. Tomen nota, por favor. Atención, Fernando Sabaterra, escritor español. La moral es subjetiva y la ética es subjetiva. La ética sería la moral política. Definiendo política como la ciencia de lo que conviene, la ética sería la moral política. Es tu definición. No, no, no. De la política. Estoy hablando de lo pragmático. En la práctica, la política es la ciencia de lo que conviene. No importa que hablemos de políticas gubernamentales, empresariales, personales. Mario, pero no. Siempre se trata de lo que conviene. Déjalo al maestro. Ahora, punto de vista moral de lo social, lo subjetivo, sí es cierto que tanto Alfonso Rodríguez como Alofoker son la misma inmoralidad en ese sentido. Pero desde el punto de vista ético, en base a lo que conviene, hay que reconocer que los dos tuvieron éxito con la fórmula que se aplicó en su momento. Entonces, ahí tendríamos que discutir si lo realmente ético es porque nos guste a los demás, o vaya acorde con la moral personal, o con lo que realmente funciona, conviene y te hace famoso. Porque realmente, hoy en día, realmente mencionar a Alofoker te va a traer 15, 20, 30 mil de entrada, posiblemente el primer día, pero de igual manera, cuando Alfonso Rodríguez estaba en su pico, en un comercial de lo que sea, te representaba a millones en ventas de cualquier cosita que se anunciara en su material, en su programa. Yo lo que digo es que aquí la gente está acostumbrada a que le mientan. ¿Es que parte del negocio? Los políticos específicamente, o sea, la gente... ¿Los políticos nomás? Sí, sí. No. O sea... Los empresarios privados no mienten. ¿Cómo que los políticos no? La gente no miente. No, no, pero... Las empresas no te mienten. Creo que las personas llegan hasta el punto de exigirle a los políticos que le mientan. Bueno, tú tienes una frustración con los políticos. No, no, ¿cómo? Bueno, sí, puede ser que tenga una frustración con los políticos. Es lo más razonable. Y dime, o sea... Sí, pero me deciste algo, desde el punto de vista político, si bien Alfonso Rodríguez es un diplomático, dentro de la República Dominicana, él es un ciudadano como todos los demás. No, no, pero... Y mientras él no hable de ningún tema internacional, él puede hablar como un ciudadano, con todo el derecho de opinar y decir lo que le parezca y engancharse a la ola que quiera. Ese es el gran problema. Por eso no todo el que quiera puede y no todo el que pueda debe ser... ocupar una posición, una función. La Constitución está de acuerdo contigo. Cuando usted tiene la responsabilidad, sí, pero que la Constitución te traza las líneas generales de cómo se rigen. Ahora vienen leyes, leyes orgánicas, que son las que rigen esos derechos constitucionales. ¿Qué te dicen las leyes orgánicas, por ejemplo? Y la diplomacia. Que usted cuando es funcionario público, usted tiene que tener un comportamiento ético, ¿verdad? Ejemplar ante la sociedad. Eso se le exige inclusive a los policías, aunque no sea la práctica, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de que un policía sea un simple ciudadano, no justifica que el policía actúe como un sinvergüenza. No lo justifica, al contrario. Yo espero más del policía, yo espero más del político. Y de un diplomático, yo espero más. Entonces, un representante de la marca país, del país, diplomáticamente hablando, tiene que manejarse como un diplomático. Si él no quiere hacer eso, porque su personalidad no lo permite, entonces que sea lo que él le reclama a Santiago, ¿verdad? Que sea un tipo, la moralidad, la ética, ¿verdad? Sea un tipo ético, coherentemente ético y moral. Y renuncio a ese cargo. Aparte de ese cargo, entonces, póngase en su podcast, decir toda la sandesa que usted quiera decir. Ahora, si usted es diplomático de mi país, o sea, yo no veo bien, yo particularmente, yo no veo bien que usted, a modo de chanza, se pare en un micrófono a decir, yo no robo caballero. Ahora, si son 200 millones de dólares, que no fue el único que se lo dijo, sino en el podcast de... Mario, pero tú sabes... Pero si son 200 millones, yo me los robo. Tú sabes que ese comentario, ese comentario, no solamente es que ese comentario es como de broma, sino que también encierra una crítica. Una crítica. No, excusa lo que tú quieras, que tú acostumbras a eso. Pero eso es un derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Lo que no es interpretativo es que él es un diplomático y que él lo dijo, literalmente. Y que es sincero. Puede interpretarlo. Te voy a decir. Bueno, y eso es bueno. Y que es sincero. Y es muy bueno que sea sincero. Ya tú sabes que no le puedes dejar 200 millones de dólares. Les voy a decir una cosa. Es una crítica que está haciendo la corrupción. En México, en el norte de México, ahora mismo no me acuerdo del municipio, había un presidente municipal que en medio de un meeting, de un evento ante muchísima gente, lo estaban cuestionando de que él había robado. Y la prensa le dice, lo preguntan después de que termina el evento ante tanta gente. O sea, ¿usted por qué robó? Es verdad que usted robó tanto. Bueno, sí, sí robé. Oye, un presidente municipal le dice, ¿verdad? Bueno, sí, sí robé, pero no robé 200. Robé 150. Y estoy siendo honesto. Dice, no robé 200. Fueron 180 que yo me robé. La popularidad de ese presidente municipal se fue para el cielo. Ya tú sabes cuánto te va a costar. Ya son 150. Ya tú sabes que es el precio. Tú puedes incluirlo en el presupuesto nacional. El presidente municipal sí lo estaba diciendo en serio. El robo de fulano. Eso sí lo estaba diciendo en serio. Estoy de acuerdo con eso. Estuve eso bien, ¿verdad? No, que se lo roben, no. Pero que sea sincero, sí. Lo de Alfonso era chercha. Ese ejercicio que estoy haciendo, eso es moral. Porque para tu moral eso no es dificultoso. Ahora, para la mía, sí. Entonces, la ética lo que engloba es la moral de la sociedad. ¿Verdad? Es una ciencia. Yo no estoy discutiendo en el plano ético. Bien. En el plano ético deberían destituirlo. Sí, pero es que esa es la gran diferencia entre la ética y la moral y eso la gente tiene que tenerlo claro. Que tú, una acción tuya indebida, para ti puede que no sea inmoral y por eso tú la haces. La razón por la que... Entonces, pero ahora, eso no lo hace correcto en esta sociedad o viceversa. Una acción que para ti no es correcta para tu moral, pero éticamente sí y legalmente sí. Tú no tienes el deber de acabar. Partí diferenciando ética de moral por eso. Porque el apoyo que yo doy es en la parte moral, no en la parte ética. No, correcto. Pero señalé lo que funciona y en el caso del... Y tú crees que éticamente correcto... Del paisano del charro le funcionó. Sí, pero vámonos a lo local. Y tú... Pero que eso otra cosa... No comparen eso con lo... No comparen ese ejemplo que acaba de dar Fernando con lo de Alfonso Rodríguez. Porque aquí no somos estúpidos y sabemos que lo que... Ah, no. Sabemos que lo que él dijo fue en forma de broma y siendo sarcástico haciendo una ironía crítica hacia la corrupción. Esa es una de las interpretaciones que tiene. Nosotros estamos dando otras interpretaciones. Esa es la que... ¿Verdad? Ahora... Esa es la que... Pero esa es la que... No, pero... Sigue siendo una de las interpretaciones. Ok. Pregúntale... Tú le preguntas al coquero de la 41 que lo escuchó si entendió eso que tú dijiste. O si entendió que si a él le dejan 200 millones se los roba. Pregúntale a doña Cheche la que vende muro allí en la 41 si entendió lo que tú dijiste. Yo te aseguro que sí. O que si le dejan 200 se los roba. Yo te aseguro que sí entendió perfectamente lo que yo acabo de decir. Ahora son geniales todos los dominicanos para ti. No, es que no hay que ser genial para entender eso. Hoy son geniales. El coeficiente intelectual de la República Dominicana es de 120. Ahora, en ese fragmento de tiempo donde dijo la barrabasada Alfonso Rodríguez según Maracayo simplemente para justificar ese desatito. No una barrabasada. Cualquier dominicano va a intentar. Un acto de sinceridad para que nadie le deje 200 millones en su mano. Que no lo diga como cónsul, como cónsul, coño, que renuncie y lo diga en su casa. Que haga una película de esa mierda de película clase diciendo yo me lo roba. No, no. Lo que pasa es que una película cuesta más de 200 millones. El único problema es que el único problema el único cuestionamiento es que Alfonso Rodríguez es cónsul de Los Ángeles. Es el único problema que tiene Maracayo. Pero es lo que yo he dicho. Como es un cónsul él no tenía que haber dicho eso ni de Roma ni de Chercha. Alfonso Rodríguez no me dijo la madre alguna vez. Pero en el contexto en el que estaba la entrevista era Manolo Zuna. ¿Tú sabes cómo es Manolo? Tú sabes cómo es Manolo de Chercha y relaja y hasta en la misma pregunta te está relajando te está metiendo una vallita pero que eso se utiliza políticamente. Pero no no discutan eso. Pero era parte del contexto del programa. No insulten su inteligencia. No insulten su inteligencia. Ah, pero cuando 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 Manolo acorraló y que por eso sea antimoral y que por eso sea más vaina que Santiago. No hay punto de comparación entre Alfonso y Santiago. Cuando Manolo acorraló al ex ministro de educación Carlos Amarante Baré se utilizó míralo ahí donde Manolo acorraló míralo donde lo dijo que admitió que eso no se dio a manejar de esa forma. O sea, ahí sí es válido. En esta ocasión no. Entonces yo lo que lo que estoy viendo de Carlos Amarante Baré es ministro de educación. ¿Cuál es la profesión de Carlos Amarante Baré? ¿Qué? ¿Y cuál es la profesión de Alfonso Rodríguez? De Alfonso Rodríguez. ¿Cuál es la profesión de cada uno de ellos? Alfonso Rodríguez utiliza esa comunicación irónica para comunicar un mensaje. Siempre lo ha hecho. Es parte de su persona. Alfonso Rodríguez lo hacía como director de película. Como comunicador. Hoy en día nosotros necesitamos el cónsul Él lo que necesita es un Roberto un Roberto Salcedo pero es su personalidad todo es su personalidad de Alfonso. ¿Qué pasó con Roberto? Es franco, tajante. No, Roberto Salcedo se transformó por completo. Yo desconfío más de Roberto Salcedo en ese sentido por la transformación que hizo del personaje de televisión al político. ¿Qué pasó? Alfonso Rodríguez que llevó su personaje a la función política se me parece al Alfonso de siempre. Sin embargo don Roberto que tengo mi diferencia de criterio político con él don Roberto ha sido uno de los gerentes municipales en mi opinión el mejor alcalde no el mejor en mi opinión si tú tienes alguien que lo supere señáralo 14 años 14 años mil veces no es la misma ciudad no es la misma ciudad tú sabes lo que brega con estos capitaleños Santiago es un caramelo comparado con estos capitaleños nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina Fernando González José Maracayo suscríbete comenta y comparte